Seguramente habrás tenido la sensación alguna vez, estando recostado en la cama y a punto de dormir, que caías al vacío. Tras el susto, te habrás despertado de un sobresalto. ¿Por qué ocurre esto? Se trata de un fenómeno común que le ocurre al 70% de las personas. Se denomina espasmo miclónico o sacudida hípnica, y se trata de una contracción muscular que realiza nuestro cuerpo de manera inconsciente cuando dormimos, haciendo que nuestras extremidades se sacudan y tengamos la sensación de que caemos. Esto suele ocurrir en la transición entre la vigilia y el sueño, es decir, que ya una parte de nuestro cerebro sigue tratando de mantenernos alerta. Ese último intento de nuestro cerebro por controlar nuestro cuerpo en estado de vigilia antes de que nos rindamos por completo al sueño, es lo que provoca estos pequeños espasmos que causan en nosotros la sensación de que nos precipitamos al vacío. Está considerado como un trastorno del sueño benigno, por lo tanto no hay grandes estudios sobre sus causas, ya que no se considera peligroso ni preocupante, y suele suceder al 70% de la población. No parece causar ningún daño a nuestra salud ni atentar contra nuestro bienestar. De hecho, algunos expertos lo consideran como una parte natural del proceso de pasar del estado de alerta a la relajación del sueño. La temperatura varía, el ritmo de la respiración y el ritmo cardíaco es más lento, y los músculos se relajan. Por otra parte, hay factores que predisponen en este suceso como la toma de cafeína, problemas para dormir, ansiedad, cansancio, estrés, actividad extrema antes de acostarnos, privación del sueño por más de 24 horas, pautas de sueño irregulares y otros. ¿Y tú, has sentido alguna vez esta sensación?